Una huelga de trabajadores de la educación, que habría cerrado el acceso al aprendizaje en persona en Ontario, se evitó después de que el sindicato canadiense de empleados públicos CUPE y la provincia, llegaron a un acuerdo tentativo el domingo después de un fin de semana de negociaciones. El acuerdo fue anunciado poco después de la fecha límite del domingo a las 5 de la tarde. La presidenta de CUPE Laura Walton, dijo que el acuerdo dejaba mucho que desear, pero que era lo mejor que podían conseguir para sus 55 mil trabajadores de la educación. Las dos partes acordaron recientemente un aumento salarial del 3.59%, pero el sindicato seguía luchando por niveles más altos de personal, una lucha que aparentemente perdió. El sindicato buscaba 100 millones de dólares en garantías de niveles más altos de personal para asistentes educativos, bibliotecarios, conserjes y secretarias, así como un educador de primera infancia en cada salón de clases de jardín de infantes y no solo en las clases que tienen más de 16 estudiantes. El ministro de Educación, Steven Lexe, dijo que el gran ganador en la batalla laboral en curso, fueron los estudiantes de Ontario que podrán ingresar normalmente a sus clases hoy lunes. Para Norte TV News, informó Alejandro Mateus. Les habla Óscar Avendaño de Experience Solutions Canada. Quiero compartir con ustedes que hemos incluido un nuevo servicio para ti, financiamiento de vehículos nuevos y usados. Sí, escuchaste bien. Enfocados en ti, nuevos inmigrantes, estudiantes internacionales o cualquier residente ya establecido con o sin crédito. Toda situación migratoria será atendido. Por favor, llámanos al 905-920-2143 y comienza a conducir tu carro ahora.